Mañana, ahora tenemos para contarles que un sujeto, que estaba además, Mari, en total estado de ebriedad, según las primeras conjeturas, investigaciones, mató a su vecino de una pedrada en la cabeza. Todo esto volvente a una discusión y luego se fue a bañar a su casa como si es que nada hubiese pasado. Vamos a verlo. Fue capturado por haber matado a un hombre nada menos que con una pedrada. La Policía Nacional detuvo a Carlos Enrique Llamoca Vila, sindicado como el asesino de Pedro Guamaní Martínez, quien estaba retirándose de la casa de un familiar ubicada en el Cerro El Choclo, en San Martín de Porres, cuando recibió un piedrazo en la cabeza que acabó con su vida. Cuenta la familia que Pedro estaba retrocediendo su vehículo cuando se topa con Llamoca, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad y la increpa que casi lo atropella. Y el hombre estaba pasando, entonces lo que él ha hecho es agarrar y decirle, pasa, pasa, y él agarra y le comenzó a insultar. ¿Qué? ¿Me quieres atropellar? No, ¿sabes qué? Mañana conversamos, le ha dicho. En esta cámara podemos ver a Pedro retrocediendo su vehículo. En eso llega Llamoca y a lo lejos vemos a ambos discutiendo al lado del auto. Es entonces que ambos forcejean y la pelea termina detrás de un auto, lugar donde según testigos Llamoca le tiró la piedra en la cabeza. Él le ha dicho, por favor, mañana hablamos. El hombre se ha comenzado a querer insultarle. Si él se da la vuelta, sin saber, como decía, agarró una piedra y lo ha mandado a toda la parte de acá, lo ha destrozado porque salía sangre. El atacante logró escapar mientras que los vecinos intentaron ayudar a Pedro que llegó cadáver al hospital. Él le agarra y va a su sobrina, porque está su sobrina ahí, y le dice, mira hija lo que me ha pasado, todo el título que está sangre. Él le agarra y se desmayaba hace rato. El agresor fue detenido por la policía en su propia casa. Han ido a su casa y el hombre estaba que se bañaba, y la hermana dice, está que se lava la cara, está que se hace, como si nada hubiera pasado, como si hubiera matado a un gato, ni siquiera ni a un gato creo yo le pasa eso. La familia de este chofer de minivan ahora pide justicia. Las investigaciones están a cargo de la de Pintri.